En el último bolo en Santiago con Blasfe, me bajo ahí, estoy para entrar en el AVE... En una actuación en Santiago. Sí, en la estación del AVE me dice... Me dice, pero eso no es Rajoy. Miro y está aquí al lado mío Rajoy. Hostia. Echándose una foto con un chava joven, cosa que no puedo entender jamás. Y me hice yo un vídeo. Claro, porque todavía que seas el primo de Primo de Rivera y tal, pues vale, pero que seas joven y te le pidas una foto a Rajoy, es que te ha pasado algo. Pero, aparte de eso, que hice un vídeo un poco ridículo así, y salí a Rajoy atrás, todo pensativo, todo triste, que digo, ¿qué le pasa a este hombre? A ver. Con la de dinero que ha ganado. Ojo, ojo, perdón, ¿qué es este vídeo? La costa nuestra. Dale ahí, que lo ha buscado Miguel. Perdón.